quieres saber lo que ha pasado en un grupo de facebook concretamente pues quédate que te lo voy a contar enseguida así que soy danidad fotográfico de wc ya sabes sígueme para mucho más yo había colgado este post que tenéis aquí encima vale en uno de los grupos de facebook para principiantes y demás tal y que cual donde a veces pues muestro mi fotografía y como estáis viendo pues nada pues cuando tomes fotos de comida no con tu móvil y tal y doy unos cuantos tips que no hace falta que lo haga con fotografías de esto sino con las propias mías de mi teléfono móvil veis aquí arriba os pongo un poquito más en contexto todo lo que había puesto si queréis para el vídeo lo podéis ver donde ya ves tú no pongo nada de lo normal donde expongo unas fotografías donde a ver no soy experto del todo pero te lo pongo claramente claro se ha dejado en los comentarios que opináis de esto porque vais a ver el comentario heavy que me bueno como estáis viendo en el comentario donde están los ejemplos los ejemplos de cómo se debe hacer pues bueno yo te voy a contestar muy rápido lo primero cuando contigo lo primero que tenemos que hacer cuando contestes un post de una persona que te está poniendo esto es que mires bien el post y una vez que veas bien el post veas las fotografías verás los diferentes ángulos las luces y todo lo demás evidentemente en un grupo como ese o como cualquier otro estamos muy limitados a la hora de hacer y dejar de hacer de explicaciones y demás a no ser que te lo haga en un vídeo específico para eso tienes mi canal de youtube y tienes el canal de tito y tienes instagram y tienes muchos sitios más donde yo te hago todos los vídeos así que ya sabes si vas a ver este vídeo que lo dudo que lo vea pues nada ya tienes una contestación más y si no ya sabes sígueme para mucho más y nos vemos en el siguiente vídeo y si tienes alguna consulta pues ya sabes pero dejas en comentarios y yo te contesto muy 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 rápido